Pa' que sigan atrando ¡Venga el sabor! ¡Buena mi carnal! ¡El chumbrón! ¡Las bañ... Electro Boys Proyectando el entorno sonidero ¡Electro Boys! ¡Y que se escuche pero para gajito! ¡La madre arriba todo el mundo y esa noche! ¡Todo pa' delante, loca pa' atrás! ¡Sonido en la cuchita, ya va a tocar! ¡Familia poderosa, ya va a gritar! ¡Wepa! ¡Wepa! ¡Y échame la ley! ¡Échame la ley! ¡Y échame la ley! ¡Ánimo cuchita! ¡Ánimo cuchita! ¡Ánimo cuchita! ¡Ánimo cuchita! Pa' que sigan atrando ¡Ánimo cuchita! ¡Venga el sabor! ¡Para mi carnal! ¡El chumbrón! ¡La baña de los López, papá! ¡Llega la fusión! ¡No se asuste! ¡No pasa nada! ¡Todo la banda del chumbrón! ¡Ya presente el largo trate! ¡Cerdillo! ¡El pulso! ¡El blanco! ¡Renqueta! ¡El tomo! ¡Venga para el grado de su chucha y el chazo! ¡Vamos a tres! ¡Napos de Salonia! ¡Venga ya el grado! ¡Ya son aquí! ¡La banda de los López, los López, los López, los López, los López! Venga les vaide, es el cuento, que coge pa' que quince a tillo, toda la banda, toda la machista de 13, toda la maquerita loca el pájaro, los locos le dicen Salmonte, Juan Inglomia, el bueno si no lo vayan, Beto, Charlie, vayan a los segues locos, el chico de chiles, Pango Kika, todos los británicos de 13 el cuento. ¡Gesúlte! ¡Gesúlte! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Podo el pinche pa' la puta pa' que lo, 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 lo! ¡Ese pinche Jesús no! ¡Suéltalo! ¡Podo el molino 22, 21, el bola, el puente, el oso, Macario! ¡Que suene esa noche! ¡Que suene con sabor! ¡Podo la malita marca el loco 13! ¡Suéltalo! 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 ¡Si no hay nada! ¡Podo la malita marca el loco 13! ¡Suéltalo! Y cumbia para Winnie, ese tipo, el pinche Timmy, los asejas de ser, el virus colombia, y cumbia para el famoso grato, ese pinche Miyagi, saludando a la famosa botana. El rata, el poque, el chévere, el palo, venga César Diego, venga dice, la colonia de reforma, venga más 18, por el pinche 18, papá, poderes auténticos en la bochomanía, el famoso Ángel Rana, el M2, porque venimos ahí, dice, vale buenísimo de ese, de sanazos, palabra del revo maldito, el hicido, el coño para el coño, Y puro, 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 pero rojo, 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 siempre para siempre la comida, y todas las patatas de ese lado, siempre con papá, con guita. Todos los pinches locos les, veintidós, el pinche abilena, el diablo, el pinche greña, Son niños 13 En Valencia al baile Jumbia para el pata Jumbia, Jumbia y el flaco de Chaco Todas las pinches pautas al palo Jumbia y el 13 del pueblo fantasma En Agui Juan de Chucre, Pato, Pato En Cuellas al Cielo Solero es un ingreso Estamos niños pobres de Sarmaya En Cala Los Jesús se no pasa nada Viva la banda De Juan Luis Osillo 12 La banda más sordiana Miguel López 2 El Gómez 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 ¿Qué hacen aquí? Todos los orejos Que se pinche mancho pata el choco Miguel Piquis Son el Gómez Son el Gómez Wilson Fabio Márquez Que se pinche cleve cleve La Gómez La Gómez La Gómez La Gómez El Gómez Los Altivos El ESA Técnico La Bochomanía El Águer Rana TV El M12 La Gómez La Bochomanía Toda la Trevesisa Te cuentes partidos Toda el suelo La Gómez El Burrito Colombia es al cielo Búscanos en YouTube Facebook Twitter y Blogger ¡Gracias!